Así hemos informado lo que ha venido, por ejemplo, ocurriendo con el huevo, que ha sido una donación de un millón de huevos cada 15 días y que están siendo distribuidos a través de Segalmex. Igualmente lo estamos haciendo con otro tipo de productos, hortícolas de poca vida de anaquel, como son los tomates o como son las lechugas y algunos otros productos que a través de esta relación que hemos venido construyendo con las organizaciones de productores, hoy día se han venido donando estos productos a la gente más pobre. Hay aproximadamente cuatro millones de despensas donadas a través de este esquema y vamos a seguir trabajando donde participa el ejército, donde participan los transportistas, el Consejo Nacional Agropecuario, bancos de alimentos y todo esto ha sido a través precisamente de esa coordinación con los productores. Y finalmente es importante señalar que hemos tenido necesariamente y no puede una secretaría atender un programa de tal envergadura, de tal tamaño, si no lo hace a través de coordinación con otras dependencias.